Me parece un paso trascendental, es algo que los intendentes estábamos deseando hace muchísimo tiempo, era una pelea muy aislada que tenían muchos municipios, inclusive sin el abordaje del gobierno de la ciudad, que parecía ser que era un tema que no le competía, estaban ajenos ellos a la problemática que estaba viviendo el transporte del área metropolitana. Fíjense que ustedes todavía no se hacen cargo de los subtes, así que con eso estoy diciendo todo, menos van a querer acordar con nosotros, discutir el ingreso de miles de ciudadanos de los diferentes municipios de conurbanos que ingresan a la capital, a consumir, a gastar, a trabajar, y eso es un tema que no se puede dejar a la deriva y me parece muy acertado de la Presidenta de la Nación y nosotros desde acá, de las federaciones que tienen municipios, vamos a dar todo nuestro respaldo, tanto al Ministro del Interior, Florencio Randazzo, como al Secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, que es un par nuestro de acá de la Federación Argentina y Municipio, como así también al Secretario de Asuntos Municipales de la Nación, el licenciado Ignacio Alamote. De esta forma, claramente, llegar a tomar el toro por las astas de un problema como el de transporte para toda la zona metropolitana, que es un problema de décadas, desde las políticas neoliberales hasta hoy, hasta Néstor y Cristina, no hubo prácticamente inversión pública en las políticas del transporte. Y claramente, eso acompañado de la gran recuperación económica que tuvo la Argentina y sobre todo la gran recuperación económica que tuvo la zona metropolitana, hoy tenemos, antes, hoy tenemos graves problemas que acarriamos por esos desaciertos de tantos años. y antes teníamos los colectivos vacíos y los trenes vacíos, desde el Gran Buenos Aires hacia la Capital Federal, porque la gente no tenía trabajo, hasta hace, qué sé yo, nueve años atrás. Hoy en día, los colectivos y los trenes vienen totalmente superpoblados, gracias al gran desarrollo económico que recuperó la Argentina a través de Néstor y Cristina en los últimos años.